Café Domínguez de la vieja calle corriente que ya no queda Café del parteto bravo desgraciado de leones A que esas caían un tirito a los brazos y un paro en su trastorno Que la elimantia traía como el alcohol atrae a los borrachos Café Domínguez de la vieja calle corriente que ya no queda Café Domínguez de la vieja calle corriente que ya no queda Café Domínguez de la vieja calle corriente que ya no queda Café Domínguez de la vieja calle corriente que ya no queda Café Domínguez de la vieja calle corriente que ya no queda Café Domínguez de la vieja calle corriente que ya no queda Café Domínguez de la vieja calle corriente que ya no queda